Bueno Pablo, próximo a partir, ¿cómo puedes caracterizar esta preparación del equipo cubano? Sí, mira, comentarte que estamos muy complacidos con la preparación que hemos realizado. Este es el tercer momento de la misma. Nosotros comenzamos en Matanza trabajando una primera parte con este mismo grupo, algunos que ya no están, y se trabajó en los fundamentos técnicos del viejo, fundamentos tácticos, cómo trabajar cada uno de ellos en función del equipo pelota para realizar carreras. Diseñamos algunas jugadas tácticas con la defensa contra la toca de bola de sacrificio con hombre en primera y con hombre en segunda. En una segunda etapa, después que fuimos por primera fase a la caza, regresamos y bueno, continuamos consolidando esta parte. Siempre, bueno, trabajando la parte física, la dinámica aquí, por lo cual nos permitiera lograr un grupo bien con palco, que nos permitiera trabajar bien en este campeonato que vamos a partir. Y una tercera etapa donde fuimos ya puliendo todas estas cuestiones, por supuesto, con juegos de controles que celebramos. El juego creo que es lo más parecido a cómo tú puedes ya evaluar esta preparación. Estoy bien, bien, bien contento con estos muchachos. Se ha visto la mejoría de cada uno de ellos. Un trabajo en equipo muy, muy, muy positivo. Y creo que sí, que vamos a tener un buen resultado en el campeonato que vamos a... ¿Posible alineación, Pablo? Bueno, en primera base estamos pensando en Guillermito, en segunda base Santiago, en tercera base Pavel Quesada. Estamos en el suelo alrededor de la segunda base con Arencivia y el caso de Mateo. Y estamos pensando en los jardines a Yasmiel en el desfil, a Gisbert en el center field y a Laza en el drive field. Y como receptor, bueno, estamos pensando en Andri Pérez. ¿Y Ander el primer abridor? Y Ander estamos pensando también que sea el primer abridor sin descartar los otros abridores porque como el picheo está libre en ese primer juego, queremos, teniendo en cuenta que vamos a jugar con el equipo CD y todos los pitchers en ese momento están listos, puede que en algún momento nosotros tengamos que utilizar un pitcher abridor de los dos siguientes juegos en este partido y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer sin que nos tiembla la mano porque vamos a buscar ese primer partido a toda costa.